¿Es una persona? La casa que la mueve línea de medios Totes para Vicente, Aspitarte Que viene a recibir, Aspitarte Que se saca un defensor de encima Entrega para Juan Pablo Polvorinos Clase total de Polvorinos Bola para Marcos Alonso En el centro del campo Levanta la cabeza de izquierda Hacia Miguel Ferreira Impresionante silencio de Berrabeu Cada vez que la tiene Miner Manejándola con pierna derecha Para Dieter Brandao Que desborda por la izquierda Galanina de fondo Coloca al centro Aparece Luis Herrero La mima, la soba Se detiene, la eleva Un, dos, tres, cuatro No toques con la cabeza Siete, ocho, nueve atacadas Con la espuela Hace la bicicleta Que portento Pase para Higuaín La acompaña Marcos Alonso Pipita, pipita Gol Gol de Higuaín A pase de Herrero Con el hombro Madre mía Gol que va a pasar A los anales de la historia Marca el Madrid Fútbol Es Radio Don Luis Herrero Tejedor Buenas tardes Bueno Decías lo que te gusta Este programa No, yo creo Aquí veo que cada vez Somos más Cada vez hablamos menos Cada vez Polvorinos Está más crecido Y se va por el monte Yo Juan Pablo ¿Qué le has hecho? Yo he oído que se va A la copia Polvorinos En el puesto de Paco González Sí, sí, sí Sí, sí No, hoy es el cumpleaños Es el cumpleaños De Gonzalo Higuaín Así que Serían intercambiables José Luis García Buenas tardes Buenas tardes Luis Alberto de Cuenca Buenas tardes Isidoro San José Buenas tardes Buenas tardes Juan Pablo El cumpleaños de Gonzalo Higuaín 25 primaveras Repletas de goles Y de ilusiones Y de alegrías Para el Real Madrid Felicidades Pipita Felicidades Electrónicos Exigiendo que pidas disculpas Por haberle criticado Tanto durante esta temporada Porque gustó Mucho Se salió hombre Ozil el otro día Ozil Me gustó mucho Y de minuto 30 La primera parte O sea que En el momento en el que dio El chispazo Estaba apagado García Si quieres te puedes llevar El marca La crisis ha llegado Es para volver El momento No es el marca El as Es el as Y es una página Que me lleva No me lo puedo llevar Porque ¿Qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Tú y qué pone ahí Para José Luis García No, no ¿Qué pone ahí? Libertad digital ¿Qué pone ahí? Boyacá No sé qué ¿Será la primera vez Que has mandado Un periódico Una redacción? Pero no Me lo llevo al día siguiente García en una redacción Básicamente a dos cosas Hacer una llamada telefónica Y a llevarse A algún periódico del día Es una tradición Desde que yo lo conozco ¿Verdad? Márcame Márcame Bueno Es verdad Porque no tengo teléfono Aquí No tengo móvil Tú quieres hablar de Ozil Yo quería decir Que es que Ozil Ganó el partido Él solo O sea Eso es evidente El Madrid no hizo Un partido bueno Hizo un partido malo ¿Fue Ozil el que se salió o no? Hombre Hay que elogiarle también A Cristiano Ronaldo Que le dejara Tiene una falta a Ozil A pesar A pesar del A pesar del entrenador Es que eso no es verdad Ozil hizo un partido muy bueno Pero no lo ha ganado él solo Hombre no Pero con tres o cuatro más solo Desde luego Cristiano fue uno de ellos ¿Eh? Cristiano estuvo bien El luchador Etcétera Yo de verdad A ver A ver ¿Qué partido viste tú? A ver Herrero Herrero porque luego Isidoro Quiere analizarlo la defensa ¿Cuál de las cinco? Es la que va a decir Que va a decir que A pesar del entrenador Has dicho Soy incapaz de analizarlo O sea Hay cosas en fútbol Que hasta a mí me sorprenden Yo no entiendo No Bueno te quiero decir Que he visto muchas cosas En la vida como vosotros Pero dije a García A mí me sorprende A mí me sorprende Lo que hizo el entrenador De Real Madrid En el intermedio Es que todavía no le encuentro Ningún tipo de explicación La explicación sí tenía Otra cosa distinta Es que rectifica Un error previo En vez de haber sacado Se lo dije a García Esa misma noche Que estuvimos cenando Después del partido En vez de haber sacado Una defensa Razonable Con garantías Para un partido Que se te podía complicar Saca al chaval Que hizo una primera parte nefasta Hombre Nefasta no Luis No aporta ofensivamente Defensivamente No tiene ningún error Vamos a No todo lo que diga la gente En determinados medios Es verdad Es central Es que es central Es que por mucho Que se ponga Mourinho a adaptarlo Es central ¿Y si tuvo algún fallo En defensa a Nacho? Yo no le vi fallos Yo tampoco le vi fallos Más ni menos que otros Ahora no le pidas Que suba como Marcelo Porque es central No, no, claro No, no Es que lo intentó Un par de veces Pero bueno Es que tampoco hubo Más ofensiva Del Madrid Por los laterales Que no fuese eso No vi ni Arbeloa subiendo Como siempre Bueno, pues por eso Entonces tú tienes que cambiar La defensa Porque vas perdiendo un partido Y tienes que darle Carácter ofensivo Y eso es el campo Si hubiera sacado Perdona Yo te digo Lo que te dije el viernes Si hubiera sacado A Sergio Ramos De lateral derecho Aprovechando que tenía Que recomponer la defensa Y hubiera sacado Arbeloa por la izquierda Con Barán Con Pepe Y con Barán y con Pepe En el central Probablemente no hubiera tenido Que hacer tantas correcciones En la defensa Que después ponga En un momento del partido A Xavi Alonso de central Para adelantar líneas Y tratar de darle Carácter ofensivo al equipo Pues es que no tenía Muchas más posibilidades Sí, tenía más Muchas más no tenía Si él se lo plantea Yo te digo Que no entiendo El cambio de Nacho Porque no hizo nada Para el cambio Pues sí Pues sí Lo que quieres que te diga No hizo más ni menos Que los otros diez Que estaban Salvo Zil Parecer es encontrado No, no Yo no le vi Pero estáis de acuerdo En una cosa Que el Madrid Sufre mucho Muchísimo No, no, pero A ver Son muchos partidos Ya, dos, tres Garci, escúchame Yo veo una opción Si tú vas empatado De momento Lo que tienes que hacer Viendo lo que estabas viendo Callejón no es defensa En eso no estamos de acuerdo Hizo un partidazo De lateral izquierdo Callejón Hizo un partidazo De lateral izquierdo Defíneme que es un lateral izquierdo Bueno, perdona Ocupó un lateral izquierdo Y estaba defensivamente Y además Le daba proyección ofensiva En el lateral izquierdo Ofensivamente no hizo Absolutamente nada Eso no es verdad Por la banda No hizo nada Eso no es verdad Y yo hubiera visto Un buen cambio Y una buena opción Haber mantenido a Nacho en defensa Que era un defensa Y haber puesto a Di María Vosotros visteis a Kedira Por ejemplo En el primer tiempo No, ni en el segundo tampoco Y a Di María ¿Por qué no me pones a Di María Para opción ofensiva Por banda izquierda? Porque ya te puso a Callejón Que Callejón no subió Ni una vez Que no es verdad Luis, que no subió Vamos a ver la segunda parte Tú y yo juntos Vale, pues la vamos a Oviola, venga No, pero La segunda parte Callejón Pero Isi Pero Isi Tú pones a Di María De lateral izquierdo Porque Callejón Sí que estuvo defendiendo bien No pongo a Di María A ver Partiendo de la base Que el Madrid no necesita Centro del campo Tal y como está jugando El centro del campo del Madrid Es inexistente Tiene que ser La mitad del centro del campo Que apoya en ataque O un porcentaje Y la mitad en defensa Sabía Alonso Que Dira Son defensivos Y Di María O Zil Del medio campo Son ofensivos Entonces el centro del campo De Madrid No lo utiliza De ningún tipo de transición O por lo menos Es lo que yo veo A lo mejor estoy equivocado Vale Por lo tanto No me metas en el centro del campo Alguien que no vaya a entrar por banda Méteme a Di María Que no es lateral Porque tienes a Nacho De lateral Y sí lo tienes Como opción ofensiva Solo en tu interpendería Es que el Madrid En planteamiento Hasta que iba El partido 1-2 Incluso con el 2-2 ¿Tú no crees que Sabía Alonso Juega casi de central? Siempre juega así Jorge Luis Pero yo creo Que es desperdiciar Un poco La calidad que tiene Este hombre en el pase En cuanto esté 20 metros más arriba Sus pases son mortales Ya pero Garci Cuando Pero Garci ¿Sabes? Cuando Cuando los rivales Ven Cuando los rivales Ven que tapando A Sergio Ramos El balón Lo saca desde atrás Pepe Pepe últimamente No da un pase A derechas Las tira El pase que le dio A Callejón En el partido anterior Maravilloso Pero es que son 17 pases fallados Pepe hace muchísimas Cosas buenas Y corta mucho Pero sacando el balón Entonces Sabía Alonso No, no, no Se incrusta mucho Sabía Alonso Entre los centrales Ahora Yo a lo mejor Ya porque es que lo veo Con demasiadas ganas Pero respecto al partido Del Betis Si que vi por lo menos Un cambio de ánimo En los jugadores Incluso de Mourinho Que en el partido del Betis Estaba el tío metido En el banquillo Y pasaba de todo Y contra el Valladolid Por lo menos nos decía Mancio ¿Te meten un gol? Vale De córner otra vez ¿Te meten un gol? Vale Pero lo que no puedes Es quedarte a cero Y el Madrid reaccionó Y el regalo que le hizo El Valladolid Vaya gol Bueno Y Serán porque son Bien nacidos Y agradecidos Porque los dos regalos Del Madrid en los córners Es el mejor portero que hay Vamos a ver Iker Casillas Creo que es el mejor portero Del mundo Ahora eso sí A mí siempre me han dicho Que el área pequeña Es el territorio vedado De un portero Y tiene que tener Una autoridad ahí Vamos Yo que Manucho Te remate En el área pequeña La salida de dos córners Con la facilidad que lo hace Me parece que en el segundo En el primero algo menos Pero en el segundo Desde luego Es un fallo flagrante De Iker Casillas Tiene que salir con los puños Es un fallo A la limón de Casillas De Casillas Pero hay alguien Que tiene que cubrir El primer palo Y sí Que los laterales Se cargan de cubrir El primer palo Yo estoy de acuerdo Con Luis En que hay un fallo De los dos Porque si Iker no llega Sergio no debe De dejar rematar A Manucho Incluso del que cubre En zona Por delante de Manucho Bueno Si te llega bien Manucho Así como el Betis sí El Valladolid no Y el Madrid Pues no Y el Valladolid pudo marcar El problema del Real Madrid En la primera parte Yo lo he dicho mil veces Y lo voy a seguir diciendo siempre O sea El Real Madrid No sabe lo que es El fútbol asociativo En la segunda parte sí En la primera parte Eran balones Desde el centro Del campo Desplazamientos Que hacía Pepe Cuando le daban el balón A 35 metros A los delanteros A ver si lo cogía alguien La primera parte del Madrid Fue horrorosa Horrorosa Malísima Y luego a Mourinho Lo bueno que hizo fue rectificar Que en mi opinión Acertó con los cambios Yo en la segunda parte Lo vi algo más Pues felicito otra vez a Iguain Si tú vas bien No, no En mi opinión sí En mi opinión acertó Lo positivo es que Modric va más Porque salió Y se le vio mucho más Más peso específico No sé si va más En un partido entero Porque yo siempre os lo digo Tiene 20 minutos Modric Bueno de eso ya sabemos Pero un partido No son 20 minutos Está bien ¿A quién más te gustó del Madrid? Tiene margen de mejora Y volverá a recuperar La forma que dirá Y de María Y de Madrid cambiará mejor Lo mejor de Madrid Es el temperamento Que mostró Que jugó bien Eso es lo que hizo Y la capacidad de reacción Dicho lo cual Hoy es el día para felicitar a Messi Se merecía ese récord Y... Ha entrado en otro récord Que no sale ahí en el periódico Que está ya entre los 10 Más goleadores futbolistas De todos los tiempos Con 25 años O sea que el número uno Si no recuerdo mal Es Romario Que tiene 700 y pico goles Claro porque ha estado Hasta los 40 y... ¿Cómo 40? Que jugó hasta los 41 Que jugó hasta los 41 Sí Luego al final Le contaban casi todos los goles También a Romario Lo que tiraba de penalti Otro también se lo sumaban A él Póngaselo al 11 Póngaselo al 11 Que es hijo mío No, esos de solteros Contradivorciados Y eso Todos los partidos que había Sí, sí Pero bueno Romario ha metido muchos goles Muchos, muchos Pero ahora este ya está a punto de... Además que esté muy joven además A mí más que los récords Yo la verdad es que lo que me impresiona Es que un jugador que se mete ese viaje Y que te dicen que está entre algodones Sale y no se le nota nada No le da el choque Pero en eso los jugadores tienen vida muy corta Y si nos acordamos de Romario Y de este tipo de... Pero este es tipo de Estefano No se presiona nunca Es porque de repente han marcado hitos Que quedan ahí Y yo creo que este se merece marcar un hito Y que sea una referencia Y que a partir de ahora Messi sea El jugador a batir El récord a batir Es decir ¿Por qué? Pues porque Yo no soy muy partidario Como hace Garci De comparar épocas Que son incomparables Por terrenos de juego Por arbitrajes Yo digo que este es tan bueno Como los mejores que ha habido Yo los he visto a los anteriores Sí, pero los has visto En otros campos Con otros árbitros Para otros jugadores En las mismas condiciones todos Con las mismas botas malas Sin cámaras Pero todos iguales O sea que No me digan ahora Que Peleo y Estefano No eran buenos Eran buenísimos Sí, pero las cámaras Es importante Lo que te dicen siempre Los jugadores profesionales Que yo no lo he sido Pero aquí hay uno que lo ha sido Ahora se le permiten más Cosas a un delantero Que antes Es decir Ahora están mucho más protegidos Y antes no Entonces pues ahora Pueden hacer más cosas ¿Por qué? Pues porque en el momento Es que no Yo creo que eran igual No, que te lo diga Isidoro No te lo voy a decir yo ¿Tú lo has visto a Putraqueño? Sí ¿Le estaban dando palos todos los días? Sí No, todos los días no Además jugaban lo más peligroso Dentro del área ¿Le estaban dando palos? ¿Cómo que no? No tanto O sea que no Estaría lesionado todos los días El buitre A Pele le dieron Ahorita había que tirarle Con la recortada A Pele se lo cargaron En un mundial A Pele le darían en los mundiales Pero en Brasil menos Hombre, en Brasil le daría menos José Luis Yo te digo Hay dos cosas que a mí diferencian La época es diferente Claro, todo es diferente Los diez compañeros que juegan con Messi Le hacen a él muchísimo más fácil Las cosas Claro, porque son cuatro de los mejores del mundo No, es que A ver, yo te puedo decir que En otra época Tú sacas un marcaje individuo a la Messi Y tiene la mitad de los goles que tiene Juega la mitad de los partidos Los que se quedan libres Claro, teniendo los diez que tienes buenos Pero si tú eres uno bueno La prueba latina Es diferente No, la selección argentina ya da igual Es el número uno Con la selección argentina no Porque en los últimos El último año y medio Messi Con la selección argentina Es otra película completamente distinta Léete el último número del gráfico Que ya sabes que yo lo leo Y ya lo ponen al nivel de Maradona Ya para todos los aficionados Yo Pero yo te digo Si tú marcabas a Di Stéfano Los metía Puzgas O los metía Gente Pero ya no es el jugador referencia Era el jugador referencia No, no, a mí los éxitos colectivos No me importan Ahora Y Diego no está entre los cuatro mejores del mundo Para mí es el mejor Y Xavi no está entre los cuatro mejores del mundo ¿Qué quieres? Que tiene los mejores Claro ¿Es que eso es así? Bueno, pues si es claro que es así Ya lo verás Yo te digo que hace años Con los marcajes individuales Messi no tendría los récords que tiene Los conseguiría con el tiempo Porque es muy bueno Eso no se lo voy a negar Pero como que no los tendría con 25 años Que yo no los he visto mejores Que es diferente Que yo te digo que Ha habido jugadores muy buenos Cruyff ha sido muy bueno Maradona ha sido muy bueno Y hacía los marcajes individuales Y Garrincha Fíjate Ganó dos mundiales Pero es que antes Antes Yo no he visto jugar a Garrincha Yo no Yo he jugado a Madrid como seis veces Bueno ya Pero yo no he visto jugar a Garrincha Y lo has visto en los mundiales Y lo has visto Joder por la tele Como lo vemos ahora Pero hombre Lo de Garrincha era asombroso Porque todo el mundo decía Es lo mismo que dice Nara de Iniesta Pero si siempre hace el mismo regate Se va a la banda ¿Qué año se les tira Garrincha? Garrincha No lo sé Yo a Garrincha le he visto Por ejemplo Aquí la primera vez que le vi Fue con el Santos Digo con el homenaje A Enrique Collar Y era una cosa increíble Garrincha Luego le he visto el mundial De Chile entero Y él fue la estrella Porque ahí se cargaron Allá bien a Pelé En Chile Y él fue la estrella El que metió los goles En las finales dos Era maravilloso Y aquí ha venido varias veces A varios homenajes Garrincha se retiró en el 72 Bueno sí Pero bueno Pero bueno El Flamengo se ha retirado De hecho sigue jugando Pero en San Pedro Donde debía ser impresionante Era el 58 Cuando ganó su primer mundial Y el 62 Que le vimos ganar el segundo mundial Eso era increíble Esto era Pues una cosa prodigiosa Y Eusebio ¿Cómo era? Ese lo hemos visto mucho Era un fenómeno brutal Pero vuelvo a repetir Claro que los marcaban Oye acuérdate Cómo era Guirre Suárez Cómo era esto Si están defendiendo La tesis totalmente contraria Que lo marcaban tanto Que tiene más mérito Lo que se hacía entonces Que lo que se hace ahora Y a todos no les marcan igual Porque te hacen un vídeo De las tarascadas Que recibe Cristiano Ronaldo No son las mismas Recibe muchas más Que Messi A lo mejor por mérito de Messi Es incomparable Dieter Porque la diferencia es que Cristiano conduce el balón Muchísimo más Y Messi recibe un balón Y si se ve que tiene Un tío muy muy delante Cogelo devuelve A no ser que esté En la frontal del área Que es entonces Cuando se va de 5 Y te marca Juan Pablo Cuando Messi hace la diagonal Que todo el mundo sabe Cuál es la diagonal de Messi Porque todas terminan en gol La de ayer Es que nadie le para Sabiendo que va a terminar en gol Es que no llegan Es que no llegan Juan Pablo ¿Cómo que no llegan? Que no llegan Vamos Mira El otro Estás diciendo Le hace la diagonal Lleva haciendo 70 diagonales Durante los últimos 3 años ¿No se ha dado cuenta De que pueden pararlo? Pero como que no llegan Llegar si llega Bueno aquí tienes a Isidoro Que ha jugado Isidoro No llegan A hacerle falta a Messi ¿Cómo son de rápido Los defensas? No nos damos cuenta Es difícil marcar al Barcelona Porque no te da opción De ir a señalar y es penalti Tocan muy rápido la pelota No reciben casi nunca de espaldas Es muy difícil Pero yo te digo que Si tú haces un marcaje individual A determinados jugadores El Barcelona tiene muy buenos jugadores Pero tiene 4 No todos son igual Tiene a picar Yo dejo a Busquets Y dejo a Piqué Y dejo a Puyol Y yo los dejo libres Pero marco a los que sé Que me van a hacer daño Y eso cambiaría mucho La circunstancia de récords Y de goles Acaba marcando Pedro Acaba marcando otro Cuidado Al torpe O Pabregas Nos dejas solos Y a un gol te metemos Ahora si dejas al bueno Joder El que puede entrar hoy Cambiando el tercio En profunda depresión Leyendo los periódicos Es Cristiano Sin duda Porque ahí ve que Bueno, bueno, bueno Porque es que Por lo de Falcao también No, no Por la prensa La prensa de Madrid Con Falcao Y con Messi O sea Messi histórico Dice el marca Que se estén disputando La primogenitura Dos tíos Y que él no esté En la competición Que esté en un equipo Que tiene dificilísimo La liga Que tal Uff Eso huele A una depresión Pero profunda Vamos Porque vive de eso Vive de estar en la El otro día me fijé Cuando metió el gol Messi Y veía a Cristiano Corriendo a celebrarlo Que me sorprendió Porque si este no ha corrido Para celebrar un gol De otro que no sea suyo Messi ha dicho No, perdón Ozil Mete el gol Ozil De falta Bueno, pues es más fácil Que fuera a celebrar Uno de Messi Que lanzando Y vi el gol De Ozil De falta Y dije Y a ver que hace Cristiano Y efectivamente Se le ve corriendo Detrás de Ozil Para celebrarlo Golazo Extraordinario Golazo Que bien tirada esa falta Porque la del Borussia Fue un poquito No, la del Borussia Fue un poquito chusta Fue mejor el primero Perfecto El primero de Ozil Fue mejor Con Benzema Fue el pase de Benzema Y el pase de ayer De Iniesta Es lo mismo Con Messi El taquito que le da Iniesta Ahora El pase de más verdad Sabéis Cuál es una de las claves Si lo sabéis Que Por la que Messi mete el primer gol El desmarque Es que hace Creo que es Alexis Sí Una diagonal Que hace que se choquen Dos jugadores Del Del Betis Del Betis Y le deja Prácticamente solo O sea Esas tonterías que parecen Las hace muy bien el Barcelona O sea Messi tiene Sí, claro que tiene O sea, jodido Pero es que el resto de jugadores Trabajan para el equipo Una barbaridad El pase de El desmarque de Alexis Fue El que le para el portero Que dan el palo Esa jugada era todavía mejor Que las anteriores Pero para ahí tienes la historia Del fútbol ¿Cómo cambia? Cuatro palos Ya no puedes decir ellos La final de los palos Me encantó Aquí tienes el partido De los palos Precioso Y me encantó el Betis Hubiera cambiado Muy bien Marcan uno de los palos Ya cambia el partido Yo tengo que reconocer Que soy un cagado Y cuando lo empecé a ver Y cuando marcaron El segundo Dejo que lo iba a ver Su padre Porque me temía lo peor Sí, yo empecé al contrario Y cuando vi que había marcado el Betis Dije Lo pongo hasta que meta otro el Barcelona Hay que aguantar este año Con los partidos del Barça Porque no en todos O sea Marca dos goles Y a lo mejor Y ha pasado más de una vez Se echan a dormir A ver José Si tú quieres echar a dormir Es que ayer el Betis Vereció empatar Pero de la segunda parte más En la primera no tenían manera de entrar La primera no hicieron nada Si gana Como yo creo que va a ocurrir Gana el Atleti Ya podemos decir Que adiós Pero eso te quiero preguntar ¿Qué Atleti esperas tú El próximo juez ¿Sábado o domingo? Y por sorprendente Yo creo que es el sábado No se puede No, es el domingo A las nueve de la noche Domingo nueve de la noche El Atleti es impredecible No se puede saber Lo que va a ocurrir Ni cómo va a jugar Ni lo que va a pasar Yo esperaba que el Barcelona No es el Madrid No es el complejo No es el complejo Ay, qué miedo Que estamos en el Bernabéu No, no Él sale más acomplejado Ante el Madrid Que ante el Barcelona Por eso te digo Siempre 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 Eso es de siempre Él ante el Madrid Sale más agarrotado Más nervioso Pero de todas maneras La diferencia es enorme Es enorme De calidad He visualizado Y yo también He visualizado El 0-1 de Falcao Y la muralla china Luis Serrano Pero la muralla china No hay muralla china Contra Barcelona no funciona Ya verás Ya verás Encuentran fisuras entre las piedras Con una facilidad No funciona la muralla china Como tú hiciste una profecía Sacarás a hombros Alcata Díaz Va a ser el único Que pare a Messi Publicidad Libertad Digital Te ofrece La mejor información De la Liga BBVA La Liga Que mueve al mundo A ver Juan Pablo Que hacemos un regalo Y tú lo ocultas Aquí para llevártelo tú Por cortesía De la Fundación Real Madrid Yo creo que así Lo puedo explicar mejor Y si de los San José Pero bueno Entradas Tres Entradas Dobles VIP Es decir Para lugares absolutamente privilegiados ¿Para qué? Para el manicomio del circo de los horrores Un espectáculo impresionante Que bueno Las entradas serían para el jueves ¿Vale? Así que todos los que nos llamen ¿Ha sido ya de gañote Juan Pablo? ¿O todavía no le ha sacado nada Isidoro? No, no Estoy en ello Estoy en ello Espero que no me cueste mucho Y nada Que es un espectáculo que está muy bien Que merece la pena Que no es para Pesar en ir con los niños Es para un poco más adultos Pero vamos Que merece la pena Por cortesía de la Fundación Real Madrid ¿Qué es lo que se hace? Claro Tendrá algún fin social Un fin social por supuesto Claro Isidoro Sí, sí, por supuesto Todo lo que hacemos es con fin social Pero también hay posibilidad de adquirirlas Claro, efectivamente Porque si no Si va todo el mundo de gañote No ayudamos socialmente a nadie Mejor no celebrarlo ¿Verdad? Si va todo el mundo A todos los que quieran adquirir las entradas Para el manicomio del Circo de los Horrores En circodeloshorrores.com O en www.fortickets.es Barra Circo de los Horrores Porque tiene un fin social Sobre todo Que lo busquen en Google Lo de Circo de los Horrores Actividades de la Fundación Real Madrid Que se desarrollan en hospitales Pero con miedo Con miedo también Terror ¿Dónde está el mando? Aquí nos vamos a chicharrar Pásaselo a Juan Pablo Por cierto, sortearemos entradas entre los que llaman por teléfono ¿Es así o no es así? 91-573-9725 Hoy ha habido acto de Sergio Ramos Sí, ha habido acto de Sergio Ramos Presentaba libro Sergio Ramos ¿Libro escrito por él? Sergio Ramos Enrique Ortego No, no, Kiki Ortego Corazón para carácter y pasión Sergio Ramos Sobre Corazón para carácter y pasión Corazón, carácter y pasión ¿Cómo se llama tu libro? Corazón para carácter y pasión No, corazón, carácter y pasión Sergio Ramos, dos puntos Y ha dicho que se quiere retirar en el Real Madrid Muy bien ¿Cómo va a querer retirarse en el Cartagena? Con todo mi respuesta Oye, ¿y quién se quiere retirar en la Liga Inglesa? Y no miro a nadie, Herrerones No tiene suerte ni nada en el United, ¿eh? Madre mía Porque me mire suerte Por el Mourinho Que está recordando siempre Que ha dicho que se quiere retirar en la Liga Inglesa ¿Esta es la suerte del United, de sostener? Pues sí Sí, sobre todo la de Ferdinand Con la suerte que tuvo que le partieron la ceja de un monedazo En el último segundo Meter un gol de Chamba Fíjate, hablando de la Liga Inglesa Esto solo pasa No pasa nunca en España Cazorla Consigue que el primer gol del Arsenal Lo metan de un penalti que se inventa él Y se tira Ha salido Arsene Wenger Y ha dicho que es una vergüenza Y está estudiando el club montarle En Alemania El Borussia Pierde el partido por un penalti Que se inventa el de siempre Volvan Stark Bueno, como los árbitros Hacen declaraciones Le han achicharrado a llamadas De los medios de comunicación Y ha salido pidiendo disculpas Un árbitro Porque reconoce eso Pero aquí lo de Cazorla Pero que cosas que ocurren en otros sitios Aquí nunca La ética de un jugador Es no tirarse nunca en un penalti Eso lo llevan a gala Nunca se tiran ellos Sí, pero que han ganado el partido Aquí somos más listos Aquí en los latinos Más listos Más listos Más listos Mira qué listo Mira qué listo Oye, Luis Herrero ¿Qué rival quieres para el Madrid? Ya que se sabe que está entre cinco La cosa La has armado La has armado, Garci Porque te va a contestar ¿United? No ¿O sí? Bien Prefiero ¿Juventus? Prefería la Juve al United La semana pasada Sí, yo prefiero la Juve al United Pero yo creo que el más duro Que nos puede tocar es la United Francamente, lo creo Mucho más que el Bayern Es lo que digáis Yo es Schalke Yo es Schalke ¿Tú prefieres el Schalke? Yo casi prefiero al Bayern Es asequible ¿Sí, al Bayern? Sí El Bayern es duro, ¿eh? El Bayern es muy duro Prefiero al Bayern porque ya quiero Con muchas estrellas ahí Ahora Ahora Apuñalarles en octavos El peli Hay que Aquí Tú me tiraste el otro día En semifinales Yo quería tirar en octavos Y además con un penalti De Sergio Ramos Una venganza como Dios manda Eso es un Madrid como Dios manda Pues yo estoy con Isidoro Yo Todo eso que tú dices muy bien Pero prefiero el Schalke Porque al final el Bayern Están todos Está el Robben Están todos ahí jugando Hombre, el Robben Depende Pero García A ti te gusta el buen fútbol, ¿no? Sí Es mejor partido un Real Madrid El Bayern de Múnich Que un Real Madrid No No La gente que quiere Los más bonitos Sería un Madrid Manchester A mí Pero ojo Que con los alemanes Siempre tenemos Sabes cuál es el problema De los equipos alemanes La ventaja que tienen ellos Para esta Champions Luis Alberto Que la liga está Absolutamente sentenciada Ya allí La sentenciada no Oye, que ha perdido el Borussia Y le saca ya 14 puntos Al segundo La sentenciada allí Y al tercero Y al tercero 16 Y al tercero 16 García No Bueno Hombre, ya 14 puntos Que son 14 Preguntan aquí Cuando va a pedir perdón Stark al Madrid Eso no Porque como Ya Mourinho Que como el Champions No se hace Pero en Alemania Uff En Alemania Te están llamando a casa Como hacía antes García A los árbitros Pero por lógica Por lógica Si el Barcelona Va a acabar la primera vuelta Habiendo perdido Te voy a decir Un partido Te va a darle que pierda uno El del Calderón En la segunda vuelta Voy a darle que pierda Dos partidos No, no, no No es lo mismo El del Calderón El del Camp no No, en el Camp no Si pierde un partido Y se ponen a 8 Coño, ¿cuántos puntos lleva? ¿Cuántos lleva? Pues 40 Solo ha perdido dos puntos Pero creéis que va a perder Un partido ¿Cuántos va a perder? Por lógica Que lo he visualizado Luis Alberto He tenido una visión profética He visualizado Que el Madrid gana todo Claro, que gana todo Que gana en Bálaga Que va a ganar estas partes Eso no Alguien se tendrá que lesionar En el Barça No, digo yo Sí, bueno Ya está el otro Ya está el otro Haciendo Mourinho Este es un programa De verdad Os digo que es que La falta de deportividad La falta de criterio Yo no puedo entender Ahora uno deseando Que se lesionen Otro queriendo el cruce Con el más fácil No he deseado Que se lesione a nadie No le he deseado Eso a nadie Oye, que no es fácil No, no, no No lo digo por fácil Lo digo porque me gusta A mí me gusta Pero no es fácil Este equipo Entre los cinco Es el más fácil No sé qué decirte Hombre Hombre, García García Campeón de grupo ¿Eh? ¿Qué? También es campeón También es campeón De grupo ¿El Málaga? ¿Eh? ¿El Málaga? No lo quiero yo Al Málaga Son esos equipos Que llegan a semifinales Que se matan No lo querría yo Ni un nublado Yo es más Te hago un vaticinio El partido ahora En navidades Que va a jugar el Madrid En Málaga Va a ser duro Paga el Madrid Pues anda Que menudo vaticinio No, no Porque el Málaga No está bien ¿Cuántos puntos le saca? No está bien Ayer le enchufó cuatro Al Levante No, al Levante Perdón Al Levante Es otro que va a quedar arriba El Levante empujó cuatro Pero hay que ver El partido del Málaga-Granada Sí, claro En Granada tuvo Cuatro ocasiones clarísimas Clarísimas Una mala suerte Oye, ¿tú ya has decidido Quién gana la Champions, García? No ¿Vas a aposto ya? Uy, qué raro Este año estás tardando Que siempre No, que siempre lo hago ahora Ahora, cuando salga el sorteo Pero por ahora Yo ahora no tengo duda De que el Barcelona No va a ganar la Champions Sí, sí, así Es que no he visto Ningún equipo en Europa Igual es El Barcelona Que no, hombre Que no, que el Barcelona No gana la Champions A dos equipos No hay que lograr Que no, que sí A dos partidos No hay que lograr Que el Madrid A dos partidos No lo ha ganado La otra vez tampoco Fue por diferencia de goles Pero se ha perdido el respeto ¿Sabes a dos partidos ¿Quién puede ganar al Barça? El Celtic de Glasgow El Celtic de Glasgow Ha ganado a dos partidos al Barça En Europa lo está haciendo fatal Bueno, bueno Vosotros decís lo que digáis Yo veo una liga Y vosotros veis otra Yo veo jugar al Barcelona Como no he visto jugar Prácticamente nunca Nadie en mi vida Un equipo de fútbol Solo recuerdo al Madrid Grande Que era otro equipo De impresión Con estrellas Pero con estrellas Que se mataban Porque es que Lo de estos chicos No veas como marcan Los del Barcelona Y como ocurran Es que trabajan tela Es que como corren todos Bueno, pues yo no he visto Nada parecido Y en Europa No hay nadie Es una memoria muy frágil No por esto ¿Por qué? ¿Por lo de la quinta del buitre? Antes has hecho un comentario He visto jugar bien El de Sánchez A mí como madridista No sé si a Luis Pero a mí como madridista Me duele que digas Es que lo que llama la atención Es lo que peleó el equipo El otro día El Madrid Joder, si eso te llama la atención A mí me duele ¿Que no he peleado así este año? ¿Que no he peleado así este año? Me duele, joder Es de la Atleti ¿Cuánto ha peleado el Madrid este año así? No, hay que reconocerle Que en esta temporada En Madrid no ha peleado así Y si tú no lo sabes Estamos rodeados O gente del Atleti Que además Los partidos que ve Ya está faltando O de Bisuño Ya está faltando Y madridistas con disfraz No, Bisuño Bisuño Gente que está tratando de aficionarse Ahora de entender Pues eso No, se están destetando En esto del fútbol Se está tratando de aficionarse al fútbol A mí eso me duele Eres un malacruz No ha peleado el Madrid Todos los partidos igual Contra el Levante Tengo a dos delante de mí Madridistas veteranos Que elogiaron Como peleó el Madrid Desde el 50 al 55 Esa es la época Que tú dices Que es la donada del Madrid No, del 55 al 60 Del 55 al 60 ¿Cuántas ligas gana el Madrid? Todas Yo creo Menos una Que gana el Atleti Y cinco copas de Europa Y gana una No, me interesa Me interesa Mira, por favor No creo que ganara Del 55 al 60 56, 57, 58, 59 y 60 Son Champions League No, pero prefiero las ligas En el 60 Jugaba por ganador de Champions League El 64 pierde contra El 62 juega la final otra vez Y la pierde con el Benfica El 64 juega la final Y la pierde con el Inter Fíjate cómo está el equipo Y el 66 la gana Fíjate lo que cubres Desde el 56 al 66 Estás hablando de cinco copas Yo creo que en la liga No ganó cuatro de cinco Tres finales O sea, eso no lo ha hecho nadie Eso porque Se acaba el equipo Y se agota, claro Cuando se acaba Como cuando se vayan Messi Xavi Los equipos distintos, ¿eh? Estás hablando del Madrid Yeye Que ya no es el Madrid Yeye Que ya no es el Madrid Yeye Estaba agento, ¿eh? Bueno, sí Pero es la correa de transmisión Y Serena Estaba de extremo derecho Punto Ya no quedan más O sea, no empecemos aquí Porque aquí es que La operación Pero, hombre No se cambia de un día para otro Está el Dopirri Que ya ha llevado muchos años A ver, el Madrid ganó Lleva Zoco Muchos años El Madrid ganó el 53-54 54-55 56-57 57-58 ¿Y quién? Un año entre medias Que si dice García Que es el Bilbao Bueno, pero Pero jugó la Copa de Europa Como ganador de la Copa Efectivamente 55-56 Y el Atlético de Bilbao Y el otro 58 Barcelona Empatado a puntos Con el Madrid 58-59 el Barça Pues empatado a puntos Bueno, pues aún no Pero mira 59-60 el Barça Pero mira García Pero a dónde los quieres llevar Con esto O sea, una cosa muy clara Que así como ese Madrid glorioso No tenía rival Sí tenía Al mejor Barcelona de la historia Hasta ahora No, perdona Pero no tenía rival Bueno, no tenía rival Joder Tenía a Kubala Luis Suárez Pero de qué me estás Kubala que parla Y esta Champions Y esta Champions Se la va a ganar el Madrid Y Barcelona Eso es lo que te quiero oír Leche Herrero Y habrá una cosa Al Barcelona Y habrá una cosa Que no puedo decir Y es que Este Barça glorioso ¿Cómo que sí? Este Barça glorioso Gracias a este chiste Hoy sí Después de ver al Real Madrid Como está esta temporada Me hace gracia que digas Que vamos a ganar la Champions Lo echas ya Yo no lo mato Publicidad Échalo ya Entre piropos anda Garce y Isidoro Bueno, os decía yo Digo, pero si esa portada del As No es la que he visto yo Esta madrugada Cuando me he despertado Que la han cambiado Messi entra en la historia Luis Alberto El As abría hoy Con la portada dedicada Al Y han visto que no vendían Y han dicho Oye, que esto no se vende Ni para atrás Que dice Gistau Que él predijo el swing Sí, que lo predijo Sí, señor Explica, a ver Yendo a la pelea Que por cierto A Polvorino Le estuvimos esperando Porque Luis se rajó O sea, Gistau Al final fue Qué raro Te lo acabo de decir Que estaba muerto de suelo Te dejamos la putasa Fuimos caminando Y le dije Bueno, vamos a coger un taseo Y digo ¿Sabes lo que te digo? Que me voy Y entonces vino Gistau, traidor Miserable Yo creo que vimos Una pelea excepcional O sea, eran seis combates Viste, no viste más Pero vimos una pelea excepcional Estos señores hicieron honor En mi opinión A las peleas De Ray Sugar Robinson Carmen Basilio Jack Lamota Marcel Cerdán Que era así el boxeo Es una Ha sido fantástico Lo único que hay que tener en cuenta Además Que con 39 años Que tiene Que es una edad Para subir al ring Pero como árbitro Pues no para subir ¿Holeman subió con esas edades? Eso, pero empieza a ser peligrosa En esos pesos ya Empieza a ser muy peligroso Pero la pelea fue maravillosa Y David Gistau Habla siempre Ahora como él Bosea además muy bien Que hay un golpe tremendo Que es el swing Eso de muy bien Sabemos que boxea Lo de muy bien Yo he estado con su entrenador Con Jero Un saludo Y me han dicho Que hombre Ha llegado un poco tarde ahora Pero si no Teniendo en cuenta Oye A qué edad Tú dices que fue campeón Del mundo de los pesados Foreman A los 40 y algo 41 Si David se prepara bien Todavía está en condiciones Pero él Hay un golpe Que es verdad Que es el swing Que es lo que pasó ayer Tú Lo tienes de frente Cuando sobre todo Cuando está acabando El asalto Pegas un paso lateral Y entonces Al verle El otro viene Y tú le pegas Con la derecha de contra Entonces fue tremendo Yo estaba preocupado Porque no se movió Durante Yo creo que dos minutos 50 segundos No, no era eso Es que cayó como Eso que se dice de verdad Es el conocimiento La mujer Como tú decías hoy antes Estaba preocupada Parecía Rocky Hubo un momento Que te lo digo en serio Digo Parece que estoy viendo Rocky Una película O sea El tío tumbado en el este ¿Qué dices tú? Que yo lo vi Que yo lo vi A mí se supone Que Gistau Me mandó un mensaje Que nunca me llegó Me llegó Gistau No me ha llegado tu mensaje Claro Yo estaba en Madrid Esperando que me llamara Tú lo que estabas viendo Era un partido del Levante Si era Ballesteros Si no Marquez Ni Manipaquea Hombre Una redifusión No, no Pero es una pelea Fantástica El quinto asalto Es para guardarlo en vídeo Fue al hospital Ahora están muy bien cuidados Los boxeadores No es como antes Le hicieron una revisión No tiene nada Gracias a Dios Y él ha pedido Una quinta pelea Que le pillará ya al otro Con 40 Y él con 34 El tiene 33 ahora Pero están por encima del título Ellos se pegan De otra manera La bolsa que se lleva En Herrero Cada vez que hace El combate tuvo Una épica Parece Márquez Con el tabique roto Ganando el combate Sangrando El combate lo llevaba Ganado Pacquiao Iba a ganar la pelea Ha controlado A Luis Herrero Polvorinos aquí Mira tengo la bolsa Tengo la bolsa A ver Pásale la bolsa Del combate En el mismo peso Si no hay este Si no hay este cao Yo creo que le paran La pelea A Márquez Cuando estuve yo En México Hace poco Os dije que estaba Empapelado La ciudad Tú nos has separado México El sábado Por la noche ¿Cuántos cines eran? 35 cines Estaban dándola en directo Todo México Bueno y Filipinas ¿Para qué te voy a contar? ¿Cómo debía estar? Y era impresionante Ver Las Vegas Y ver el ambiente que había ¿Te acuerdas? Las imágenes aéreas Maravilloso Y al cambio aquí El boxeo está proscrito Que es algo increíble Porque hay buenos boxeadores Ahora Está saliendo buena gente Está aquí Maravilla En Guadalajara Entrenando Maravilla va a pegarse ¿Quién ha ganado la paletilla En el estadio del River Plate? Se va a pegar Maravilla Ahora aprovechando Que es verano allí O sea que van a meter 50.000 60.000 personas Para que veas Que los madridistas No somos gente resentida Se lo va a llevar Alguien de Valladolid Como premio de consolación Que se llama Jesús Ángel Sánchez Que vive en Medina del Campo Pues para Jesús Ángel Paletilla Guijuelo directo La sorteamos Entre todos los que llaman No solo Luis Alberto Los que pueden entrar Está manipulado Isidoro eso Ahora como ha jugado Al Madrid con el Valladolid Y eso ya ha perdido Es como la lotería Ha habido alguna desgracia Gorda en España Ahí cae Gorda ¿Contra quién vamos a jugar En Copa Luis? Pues ala Amigo que nos vamos Contra el Cete Amigo El miércoles 10 de la noche El miércoles Es que no nos ha dicho nada Ni de horarios Este tío ¿Qué hace en el partido? Está intentando sobrevivir Luis Herrero Bastante difícil Ya se lo pone ¿Vais a dar el partido del Madrid? No ¿Por qué están las 10 de la noche? Eso pregunta si lo hace Sarvidad No, no lo va Pero tú sí lo vas a ver Lo televisan Ahora no Han cambiado las reglas del juego Y ha vuelto el titular Y yo ya no quiero saber Lo televisan Hoy hay el último partido De esta jornada Arrayo, Vallecano, Zaragoza ¿Vale? Mañana ya es Copa O sea, es una Valencia El miércoles Mallorca, Sevilla Athletic Club de Vigo Eibar Córdoba, Barcelona El Córdoba, Barcelona Es a las 8 de la tarde Este es en abierto Para que lo podáis ver En marca televisión En Gol TV Y Canal Plus Liga El Atlético de Madrid, Getafe Y en Canal Plus Solo en Canal Plus Celta de Vigo Real Madrid A las 10 Siempre el miércoles Y una vez más es el rival Más complicado para los favoritos El Celta es muy duro Para la Copa Vamos a ver ¿Será más duro que el Córdoba? Juega muy bien Juega muy bien Juega muy bien El Celta Juega muy bien Y somos nosotros Los que vemos otra liga Juega muy bien Te está esperando Alejandro Alejandro En Vigo Buenas tardes Hola, buenas tardes Caballeros ¿Juega bien el Celta O no juega bien el Celta? Cállate Oye, estoy con Estoy con Con el cineasta Menuda hostia Que le pegaron al filipino Bueno, oye Buenas tardes Gracias por dejarme participar Mira, dos cosillas Solo Sí, viene el Real Madrid A Vigo Bien Hombre, el Madrid tiene mucho más equipo De todas formas Yo os quiero reivindicar dos cosas hoy Primero Los 86 En año natural O sea El alemán este Era uno que tenía el pelo muy largo Müller, ¿no? No, no Al final No llamaba la atención Tipo Beatles Pero con patilla larga No era el estilo No era hecha En año natural Metió 85 Y Messi ya los metió Pero yo quiero reivindicar La figura de Iniesta Estoy diciendo Este chaval Nos hizo campeón del mundo Este chaval No sé No sé vosotros Pero yo creo que En el fútbol total Es O sea El taconozo ayer Que le hizo a Messi Fue impresionante Y después quería decir otra cosa Hombre Los cinco goles Del Del colombiano Del Del Tigre Está bien puesto el apodo De Tigre Es muy bueno La verdad es que es muy bueno Pero se los metió también Al Depor Y yo quiero reivindicar Al Depor también O sea Lo que hizo ayer El Tigre Este cinco goles Yo me acuerdo de Vieri Que metió cuatro Y Bebeto metió cinco Y Morientes Hay un penalti En todas las palmas Y siete Cubala ¿Dónde quiere llegar Alejandro Con lo de los cinco goles De Falcao? ¿Que tiene mucho mérito O que con el Depor Se puede meter cinco? Con el Depor Se puede meter cinco Sabía yo Que tanto Ojalá Mira Ahí está el Michu este Que juega el Swansea Me parece que se pronuncia ¿No? Sí Este es como El Celto también Y Supongo que del Bosque Tendrá que estar pendiente Porque lo que está haciendo No hombre No seas Mira Dieter Alejandro Es el máximo goleador De la Premier League Una cosa solo Dieter Una cosa solo Mira Acabas de Acabas de Hablar hace un rato Sobre Estamos hablando de fútbol Pero yo voy a hablar de literatura Oye El Century S De Ken Follett Es Os lo digo Son dos tacos Que no os los leáis Es mejor leerse El primer Gracias por el aviso Alejandro Un abrazo fuerte Un abrazo Oye Esa es información muy útil Un abrazo Marcos En Madrid Buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno Pues a ver Yo Muy sucintamente Primero Daros las gracias Por el programa Que me gusta mucho Y nada Pues quería comentar Que para mí El fútbol Es Por un lado Imprevisible Y por otro lado Pues Resultadista Entonces Me parece muy bien Todas las conjeturas Que se hacen Pero yo quiero que el Madrid gane Quiero gritar gol Vamos a ver No de la manera que sea Porque Porque quiero Que sea legal Y entonces Sí que quiero reivindicar Que a veces me parece Pues que La gente va un poco Me parece a mí En contra del Madrid Por sistema O sea Que si Mourinho Para mí Mourinho Pues se puede equivocar Pero me parece Que es un hombre coherente Y es un hombre Que mira Pues lo que hizo ayer Y le salió bien Y todo el mundo Podrá decir No Pero que si Se lesionó este O que si tal O que si el Valladolid Pero al final El resultado Importa Y sí que me parece Que sería algo importante Pues tener una continuidad En los proyectos No que por un momento De que la cosa vaya mal Pues ya A cambiarlo todo ¿No? También Me gustaría Bueno Me gustaría decir Que el juego Tiene que ser limpio Porque lo que no me parece bien Es que le partan La ceja a Cristiano Ronaldo ¿Eh? El tío este El que Y eso al final No pasa nada Y porque Pepe Le pisara un poquito La manita Que no le hizo nada Que vale Que no está bonito Yo No está bonito Total Pero Hombre Es que le piso Un poquito La manita Pero tampoco Es para tanto Digo yo ¿No? Y Y Y el otro día Por ejemplo Para que no digan Los del Atleti Pues soldado Le hizo sangre También a Falcao ¿No? Y entonces A mí me da un poco De decir Bueno No sé Que quizás Ahí sí que habría Que poner un poquito Más de De que Bueno Pues que fueran Un poquito más correctos En el juego También me gustaría Decir Que el tema Del fuera de juego Es que están todo el día Levantando la La banderola Y que no se me olvide Messi Para mí Bueno Pues es muy Resultadista O sea que no le quito mérito Pero me parece Que el chico De 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 Albacete Creo que de Albacete ¿No? El de Fuente Alvilla Es buenísimo Y Xavi también Y que se han juntado Hay un equipazo Pero que Bueno Este se está llevando Toda la gloria Que tampoco le quiero quitar mérito Pero Bueno Y por último La selección La selección española Que vaya el que la sienta Que vaya el que la sienta Y el que no Pues que no vaya Lo que tienes que hacer Es llamar más veces Y así no haces una especie de Que tenía cosas Tenía cosas acumuladas Y que sí Llamas con más frecuencia En los vas Espaciando Pero entran en el mismo sorteo Solo una vez Vale No por llamar siete veces Entras siete veces En el sorteo Si llama en siete semanas Eso sí Eso sí Un abrazo Marcos Venga un abrazo David de Madrid Buenas tardes Buenas tardes Enhorabuere por tu programa Muchas gracias Y nada Creo que estás cogiendo Algo de peso otra vez Pero vamos a ver Gistau Vamos a ver Ya tienes que recurrir Tú nos echas de menos Eh Tratar bien a David Sobre todo tú Luis Trátalo bien Por lo que tú y yo sabemos Me sentí muy aludido Por las apuestas Que hace García Por mi futuro deportivo Que en cualquier momento En fin Ya lo he dicho El swing que decías HBO Y sí Es que me había gustado Ir para subirme a la mesa Y teatralizar O lo comité con García De su salón Y quedó No hubiera resistido No hubiera resistido La mesa David O sea que es mucho mejor Que no hayas venido Yo les he hablado De que todavía tienes posibilidades Y te entrenas duro Por favor David No escuches a García Cuando de noche Ya con Una gata en la mano Te quiera meter en el boxeo Por cierto Que dice Polvorino Que no recibió nada Tú No recibido nada David A Polvorino Le dejé mensaje en la radio Porque no tengo su teléfono Y veo que no se lo pasaron A que te pude Él no viene A fines de semana No suelo estar David Eres un bellaco O sea que Nos despedimos A la Una y media O dos de la mañana Me dices Que estás muerto de sueño Que no vas a ver A Manny Pacquiao Que te vas a tu casa Y resulta que luego Me traicionas ¿Sabes lo que pasó? Que me dijo En los dos minutos Que tardamos En llegar a un taxi Y me dijo García Que tenía la fórmula En contra el nuevo Esto me huele A que le diste Ese esquinazo a Herrero Y me parece muy mal No No se le dio a fin Oye Yo lo siento por tus hijos ¿Quién es del vivero? La próxima vez Vamos a apostar Al asalto y todo Porque tú dijiste Exactamente lo que pasó El paso lateral El cómo le metió El cruce con la derecha Pero más De contra O sea El próximo vamos a decir Tira a fulano A fulanito En el quinto En el cuarto Y nos vamos a hacer ricos Tú sabes cómo termina Lo que ganaba Era por KO Y de contra Porque Márquez prácticamente Boxea solo de contra Rara vez tiene iniciativa Esto de las apuestas de boxeo Termina siempre muy mal Uno de los dos Con unos zapatos de hormigón Oye David Ten cuidado No lo practiques con bustos Más que pateado Es Benigil En mi caso Oye una cosa Ya que te tengo David ¿Te gustó el partido del Madrid? A mí me gustó A mí me gustó Me gustó porque Bueno Por lo que es Gito Por lo que ha dicho José antes Porque hubo temperamento O sea No fue un A lo mejor Salvo de boxeo No fue un partido Exquisito Pero a mí me gusta mucho Cuando el Madrid Se enfrenta a un partido Complicado Sobre todo en territorio ajeno Con este temperamento A mí ese Madrid Siempre me gusta Herrero ha aprovechado Para Nunca mejor dicho Lo del Pisuerga Pasa por Valladolid Para atizarle a Mourinho Por los cambios No perdona Yo no le he atizado Yo he dicho lo que ya le dije A David en directo Cuando cenamos aquella noche Que se hubiera sacado de entrada Una defensa lógica Se hubiera tenido que ahorrar muchos Gistau responde No no En este caso Tengo Tengo Casi que da la razón a Luis Porque Yo No le he salido de todo mal Sobre todo lo de callejones Letra no le he salido de todo mal Pero a mí también me desconcierta Cuando esos Esos movimientos de fichas Son siempre correctores Siempre he cometido un error de salida Si no No necesitas Que la vuelta Una alineación Es lo que si sale bien Ya lo venden como La genialidad de Mourinho Si sale mal O sea, a conclusión de la llamada Nos echas mucho de menos Y los lunes que no vienes en persona Tienes que llamar por teléfono No, pero la llamada Cuenta para cobrar, eh No, no, no Pero no No hay con el sorteo Te diré para consolarte Que tú en estos dos minutos Has hablado como 10 veces más Que Luis Alberto de Cuenca Aquí en una hora Porque no me dejéis Me lo paráis luego, ¿no? Oye Y entras en el sorteo de la paletilla Que juego directo Además De fútbol No tienes ni idea Pero bueno Entra ¿Qué quieres llevarme de promotor Con sombrero salacot? Digo salacot Con sombrero americano Con sombrero borsalino Y te cerrarás su vida Como un personaje de cine americano ¿A qué te dices? Y del brazo dos mujeres De dudosa reputación, ¿no? No, no Después para él Porque yo no puedo No, no No, no Putas, putas A la NBA Adiós Tiempo de NBA Nuevo invitado en la NBA Para la temporada que viene No es un nuevo equipo Sino que vamos a cambiarle el nombre A uno de los clásicos Los Hornets Probablemente pasen a llamarse Los Pelicans De New Orleans Recordemos New Orleans Estado de Luisiana Y es que los Pelicanos Son uno de los emblemas De ese estado sureño Así que a partir de la temporada que viene New Orleans Pelicans Bueno Luis Como esto sigue así Mejor que se lleve el marca ¿No? Y nos dejen los recortes Luis Curazo ¿Y qué haces tú luego con estos recortes? Los pego Y tengo mis álbumes ¿Pero solo de boxeo O también de fútbol? No, tengo de fútbol No, de todo De cine Sebastián Coul Portada de las que Falcao Ha marcado cinco goles De tu equipo Ya, pero eso nada Eso no me interesa No, no Ya he visto a Falcao Porque es que Falcao Dentro de tres meses Ya no estará en el Atleti No, lo importante es que además Se va al Madrid ¿Tú crees o no? Se consagrará cuando haga algo de eso Contra un grande Bueno, ya ha ganado algunos títulos Falcao Pero contra el colista Tampoco es que sea Ah, bueno Tampoco Ahora vamos a decir No juega mal el Depor El colista Que lo haga contra el líder ¿Ha jugado ya contra el Madrid? El Depor Le metió cuatro al Barcelona El Depor ¿No? Cuatro o cinco ¿No? Fue en la liga El Barça al Depor Cuatro metió el Depor El Depor Ah, sí, sí Cuatro o cinco Cuatro goles Cuatro o cinco ¿Cuánto ha jugado con el Madrid? ¿Cuánto juega? No, contra el Madrid ya ha jugado Ya, bueno Pero vuelve a jugar A vuelta Veremos a Luis Herrera diciendo No me fío yo de ese partido No, pero fíjate Porque está abajo Y querrá subir arriba Dile algo para terminar Dile algo para terminar Que no, déjale ir No, es que está Enchido de gozo No, no Pero por qué Por lo de Falcao Por lo de Falcao La Navidad Es radio